Yo nada más le voy a dar un consejo a todos los que quieran entrar a la segunda temporada Váyanse bien preparados mentalmente porque sinceramente no creo que aguante cualquiera No está fácil, no está nada fácil Porque, güey, te vuelves loco, güey, te vuelves loco ¿Por qué la casa de los famosos tiene tanto éxito? ¿Cómo logran manipular tan fácil al público? Este tipo de programas se apoyan en el morbo de la gente Y su curiosidad por la vida privada de las celebridades Ofreciéndoles una ventana para observar sus comportamientos, conflictos y relaciones en un entorno controlado Sin embargo, este fenómeno también refleja algunas dinámicas preocupantes en la sociedad Están hablando y hablando, cállate Cállate tú, la regla Tranquilo, tranquilo Tú no te metas Esto no es ninguna sorpresa Desde hace décadas, este tipo de programas han capturado la atención de millones por todo el mundo Pero lo que antes solo se veía por televisión Hoy ha inundado todo el internet Incluso quienes no quieren saber nada del programa Se ven forzados a consumirlo Ya que plataformas como TikTok, Facebook e Instagram Están saturadas con cada pequeño escándalo y discusión Cualquiera puede volverse viral simplemente subiendo los videos de la casa de los famosos O aumentar sus vistas con solo compartir una opinión o análisis de los participantes Y sí, yo mismo me acabo de morder la lengua Es un fenómeno incontrolable que está en todas partes, nos guste o no Sabes que hay algo que no entiendo Que como la gente se gancha, odia a alguien y dice Quiero que lo saquen Si quitas a todos los polémicos, ¿qué te queda, güey? ¿Has pensado qué pasa si sacas a todos los que provocan conflicto? Imagínate la casa de los famosos sin villanos Hoy hice huevos ¡Ay, qué bueno! La casa de los socios cariñositos La casa de la armonía Los participantes, a menudo celebridades con carreras ya consolidadas Se convierten en peones dentro de una maquinaria despiadada Donde su imagen pública es explotada y manipulada sin escrúpulos Para generar contenido más impactante y atractivo Lo que muchos no ven es el alto costo de esta exposición Estas figuras, que alguna vez brillaron por su talento Corren el riesgo de ver sus vidas personales y profesionales destrozadas Por la implacable sed de entretenimiento Yo ya pedí mi renuncia formal de salirme del juego Porque no quiero exponerme Mi familia me está viendo Mis hijos me están viendo Mucha gente que sufre mi enfermedad lo está viendo Claro que puede ser todo lo contrario Y resultar totalmente positivo para los participantes y sus carreras Sin embargo, estos beneficios están reservados para uno o dos concursantes Las consecuencias pueden ser devastadoras Desde la pérdida de credibilidad y oportunidades laborales Hasta la destrucción de relaciones personales Todo para alimentar a una audiencia hambrienta de escándalos Tienes que estar todo el tiempo Controlando una parte de tu cerebro Para no cagarla Pude controlar mis emociones Nunca perdí la cabeza Te lo juro Que si yo no hubiera No le hubieran hallado a la jugada No le hubiera puesto atención Yo hubiera salido de este reality Empinadísimo Como imagen Como lo que tú quieras Al exagerar cada roce Y cada palabra maldicha Estos programas no solo entretienen y satisfacen el morbo Sino también están normalizando comportamientos peligrosamente tóxicos La confrontación violenta La manipulación despiadada Y la traición Son presentadas como estrategias de juego Vendiéndolas como una forma de entretenimiento justificado Falta mamá, eh Te falta mucho mamá Y tú te aprovechas de eso Y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida ¿Pero quieres que te lo muestre? No sabes perder No sabes perder Estos programas son una farsa meticulosamente guionada y editada Para exprimir hasta la última gota de drama Y mantener al público enganchado Detrás de las cámaras Todo está fríamente calculado Para manipular las emociones de los espectadores Y crear una versión distorsionada de la realidad Los productores son los verdaderos arquitectos de la manipulación Ellos son quienes dirigen la película Eligiendo los mejores actores Que puedan interpretar a los personajes Que estarán teniendo conflictos constantes Controversias Y polémicas Que se harán pasar como orgánicas O naturales Pero que, en el fondo Se basan en un libreto Que todos deben seguir La mayoría de las cosas de los realities Son 100% armados Armados en base a estrategias de rating Te dicen una base De que mira, ¿sabes qué? Necesito que hagas un pedo de esto y esto y esto y esto Ya saben ellos cómo Te voy a aventar una piedrita para que te cale Y te voy a seguir aventando Y pues de eso se trata, ¿verdad? La campaña de marketing Que rodea estos programas Es una maquinaria perfectamente engrasada Diseñada para manipular las mentes de la audiencia Y crear una sensación constante de urgencia y relevancia A través de tácticas astutas Como los spoilers cuidadosamente dosificados Las filtraciones intencionalmente controladas Y una integración obsesiva con las redes sociales Que sabía que la combinación de las redes sociales Con un reality así Este, con gente conocida Iba a funcionar Y todo el mundo estaba hablando de ese pedo O sea, yo me acuerdo ir a reuniones Y ponía en la casa de los famosos Y estar cenando y ver la casa de los famosos, güey Fue el programa, el tercer programa más visto De la historia de la televisión mexicana, güey La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar La pregunta del millón es ¿Es malo ver estos programas? La respuesta es un rotundo no No hay nada de malo en disfrutar de estos reality shows De hecho, me parecen necesarios Aprobado, concha ya Algunos podrían decir Que son una válvula de escape En nuestra vida cotidiana Bien dicen que en gusto se rompen géneros Y en géneros se rompen madres Lo que realmente está mal Es la crítica arrogante y condescendiente Que algunas personas lanzan A quienes disfrutan de estos programas Usando los mismos gastados argumentos De superioridad moral e intelectual Mejor abre un libro y ponte a leer Deberías ver algo que nutra tu conocimiento O La casa de los famosos es para gente ignorante Así se les dice, manaco No tienes que ser así con esa gente Esta actitud no solo es despectiva Sino que ignora la realidad De que muchas personas Encuentran en estos programas Una forma legítima de desconectarse y relajarse Después de un día agotador O una jornada laboral estresante Criticar a otros por como eligen disfrutar su tiempo libre Es en realidad Una muestra de ignorancia Y falta de empatía Hacia las realidades de los demás Aquí está el verdadero peligro Cuando dejamos de ver estos programas Como simple entretenimiento Y comenzamos a tomar sus perversiones Como un modelo a seguir El verdadero riesgo es que Sin darnos cuenta Empecemos a aplicar las retorcidas estrategias del juego Y las maquiavélicas tácticas de manipulación En nuestras propias relaciones Aquí es donde la línea entre la ficción Y la realidad Se difumina peligrosamente Llevando a consecuencias devastadoras En nuestras vidas personales Así que Cuidado Lo que comenzó como un simple pasatiempo Puede convertirse en una guía siniestra Que nos arrastra Hacia un comportamiento destructivo y tóxico Regálame un like en este video Y no te vayas sin comentar tu opinión Soy Luca Barmunt Historias y Misterios No te vayas sin comentar tu opinión Por favor, te vayas sin comentar tu opinión Please我跟你講